Foro Dialogando por Bogotá Los candidatos a la Alcaldía de Bogotá exponen sus programas Una producción conjunta entre los medios de la Central de Comunicación Comunitaria y Alternativa, CCC El Consorcio de Televisión, CCU, y la Universidad Santo Tomás 30 de mayo de 2019 Emisión en vivo desde las 7 pm Puedes participar haciendo las preguntas que llegarán a cada uno de los candidatos También podemos ver el Foro Debate por las redes sociales Vean la emisión por los siguientes canales y plataformas